Música Fiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Nosotros inventamos la aventura del amor Llegaste a vivir y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos la pierna en tu cielo y caminar Y que me sienta porque yo la tengo contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apartar en mis ojos la sangre de hoy Y de sufriré el amor con tu luz cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti